Dios le bendiga en esta preciosa mañana, les hablamos desde nuestras oficinas centrales en la ciudad de Chicago, Illinois, la gran familia de AIPJ, amén, le enviamos saludos de parte del cuerpo ejecutivo y en esta mañana queremos compartir un pensamiento de la palabra del Señor en el Salmo 34, la Biblia dice en el Salmo 34, leemos esta escritura en el nombre del Padre vivo y del Espíritu Santo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, damos gracias a Dios por esta palabra que el Señor pone en nuestro corazón en esta mañana, que preciosa la escritura, que lindo poder pensar que mirar a Dios es algo que trae paz al alma, esperanza y aquí quietud al espíritu, en esta mañana que bueno poder entender de que si algo podemos recomendar a cada creyente, a cada ser humano, en esta etapa de tanta convulsión, de tanta problemática, como siempre ha existido, pero que la solución siempre, de todos los tiempos, ha sido que el hombre levante la vista y mire al Dios del cielo, que lo mire como su salvador, realmente Dios está esperando que nosotros entendamos que él murió en la cruz del calvario para darnos vida, vida en abundancia y la mirada que debemos poner en Dios es una mirada mirando al salvador, como lo hizo Juan el Bautista cuando lo vio por primera vez, lo vio venir y dijo es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, realmente la mirada de Juan fue realmente muy profunda, pudo mirar por encima de todas las costumbres religiosas, pudo despojarse de él mismo para reconocer que aquel era el salvador del mundo, eso debemos hacer nosotros en estos días, mirar por encima de todo lo que nos rodea y poner la mirada en el salvador, más aún reconocerlo como nuestro salvador, el apóstol Pedro nos recomienda que nosotros caminemos en pos de él, que miremos a él, la escritura nos enseña que el apóstol Pedro en una ocasión decidió ir a Jesús, pero había algo en el medio, él estaba en la barca y en el medio estaban las aguas, tenía que poner su mirada en el Señor para poder vencer, para poder cruzar al otro lado, no sé en qué lado te encuentras en esta mañana, pero yo te invito a cruzar, te invito a caminar por las aguas, hay veces que como único podemos caminar sobre las aguas, es poniendo nuestra mirada en Dios, sin quitarla, sin desviarnos, mientras Pedro tuvo la mirada puesta en el Señor, él pudo caminar sobre las aguas, quitó la mirada del Señor, empezó a hundirse, pero Dios estaba ahí para ayudarle, como está ahí para ayudarnos ahí, para ayudarnos en esta mañana, a cada uno de nosotros, en la travesía de esta vida, que ofrece tantos momentos en que nos hace bajar la cabeza y decir, ya no voy a mirar más, miremos a Jesús como lo miró Martimeo, con sus ojos cerrados, sin verlo, pero creyéndole, a Dios hay que creerle, Martimeo empezó a gritar a voces, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, te invitamos a que en fe, aunque no lo veas, aunque no lo palpes, grita, clama, búscalo, porque él está ahí para bendecirte, qué bueno en esta mañana, inspirarte, amén, a que busques a Dios, a que mires al Señor, el Salmo que leí dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, en esta mañana, amén, a toda nuestra hermosa organización, a toda la pastoral, le decimos, vamos a poner nuestra mirada en Dios, él no nos va a dejar avergonzados, Dios le bendiga a todos en esta preciosa mañana.